Acá estoy paseando en Gualeguaychú. ¿Me voy a pescar o qué? ¿Me voy a pescar o qué? ¿Me voy a pescar o qué? No me traje para pescar, pero ¿me voy a pescar o qué? Estoy en el Calabres. Una gana de pescar tengo. Lamentablemente no hay mucha pesca. Lo repito muchas veces, acá en Colombia se complica. Pero vamos a ver si logramos grabar algo. Ahora les puedo mostrar. En realidad esperé a ver que había algún pique y sí, saqué un doradito con la boya, con la bollita esta. En realidad es un señuelo, como pueden ver. Un popper, un señuelito popper ese. Y prendí un doradito ahí cerquito. Chiquitito, pero bueno, algo es algo, qué sé yo. Tengo una gana de sacar una bestia esta de las mamás de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ya va, ya va. Es tan lindo el dorado. Es demasiado lindo. Me encantaría algún día poder lograr sacar uno de más de 10 kilos. Algún día, algún día se me dará. Hay que seguir insistiendo y nada. Es buscarlo nada más. Bueno, ahí se va el pececito. Chau, bestia. Bebé de bestia. Miren qué lindo. Es hermoso, loco. Vaya doradillo. Venía trayendo y me atacó el plomo un doradillo. Vamos a probar con señuelito, a ver si andan atacando ahí arriba. Bueno, esta caña ya picó. Algún bagre chico o algo. Dale. Dale duro. He llorado. He sufrido. Maldito bruto del diablo. Bueno, no quiso. Bueno, acá está el desorden y... ¿Cómo es? Eh, sí. No me acuerdo coso. Pum. Ah, tengo filé de dientubo. Tengo un dientubo entero. Tengo alguna mojarrita de cantera que saqué ayer. Creo que tenía filé de pejerrey también. Miren esta mojarra que hermosa. Pero sí, vamos a encarnar con... Acá está. Esto es pejerrey. Vamos a encarnar con el filé de dientubo. Acá está el filetecito de dientubo. Esto. Señuelito popper. Plop. Señuelito popper. Como boya. Y carnadito. A ver si sacamos algún doradito más. Hacemos un poco de ruido con la bollita. Vamos a dejarla tirada por ahí. Y vamos a revisar la cañita que tenía el hombre. Es que quedó flojita. Se aflojó. A ver si tiene algún pececito. Algún pececillo. No. Nelson Mandela. No traigo nada. No veo la boya. No sé si me picó. ¿Bollita dónde estás? No la veo. Capaz que está hundida. Capaz que se pinchó la boya. A ver esto. Ah, ya la vi. Bueno, antes de sacar el dorado estaba armando una basecita. Con... ¡Ay! ¡Ay, Miguel! Vamos a poner dos anzuelitos de esto. Para poner unas mojarritas. Con plomo corredizo. Y otro anzuelito acá arriba. Ahora les muestro. Bueno, les voy a mostrar la línea que armé. Sería... Un anzuelito de este chiquito. Tuki. Nudito. Para... Ay, a ver. Para el plomo corredizo. Corre ahí. Como pueden ver. Después... Nudito. Perlitas. Y... Esmerilloncito. Para... El segundo anzuelo. Que está aquí. Y... Pues nada. Y está ahí. Le puse un esmerillón para... Para unirlo. Pero... Se puede hacer un nudo directo al multi. Y está. No. Ahí queda. El corredizo queda ahí. Y doble anzuelo. Probaremos a ver qué onda. Me queda. Mojarrita abajo. Y mojarrita arriba. Con el plomito corredizo. Acabo de tirar con las mojarras y ya. Me picó. Eh... No sé. Fue un lindo picóncito. Pero... No sé si se habrá agarrado o se habrá comido. Es todo muy rápido. Ay, que me mató. Nos matamos, nos matamos. Me meto un hambre. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si la escucharán. Me cae en el agua. Bueno, resulta que me picó la cañita ahí. Que tengo la bollita por ahí tirada. Ni yo la veo. Y tenía la pechera ahí apoyada para grabar y puse a grabar y se me cayó acá. Pero está. Vi el video y lo más gracioso es que logré grabar unos bichitos que andaban ahí. Que ahora no los veo. Pero... Pero está. No sé si se escuchará bien. Espero que sí. Espero que no haya entrado mucha agua al micrófono. Pero bueno. Lo que hay. Ahora lo más lindo es ponerse la pechera esta toda empapada. Parece que no me la pongo nada. Ya fue. Me voy a empapar mal. Y está re frío. O sea, no está tan frío pero está nubladito. Voy a disfrutar de... De mi alfajorcito. Tutorial de cómo se come esto. Se come primero todos los bordes. Después se come la tapa arriba y la tapa abajo. Después se come el dulce de leche. Ay, se fue boludo. Qué raro. Puede haber sido pejerrey chico. Acá tiré con pejerrey. Pero no se prendió. Pero le cambié la carnava y pica un montón. Con filé de pejerrey que no tengo mucho. Bueno, son las 3 de la tarde recién este domingo. Y se largó a llover. La verdad que no me apetecía nada ver gotas. Pero... Pero bueno. Está chispeando. Está lloviendo. Un poco molesto. Esperemos que pase. Horrible el cielo. La pup. Pero bueno. Me tendrá que ir. Es lo que hay. Bueno. Calma el agua. Pero... Está muy quieto. Esto hay algún piquecito. Suena ser muy chico. Porque le puse anzuelo. Anzuelo chico. Y... Y no se prenden. Y más chiquito. Tendría que ponerle... Algún mosquito. O algo de competencia. Pero... Pero no tengo ganas. Así que... Así que... Pica, pica. Bueno. Estaba picando la sucita que encarné con pejerrey. A fondo. Que era la que estaba con la bollita hoy. Pero... Pero ya cuando la miré. Ya... Ya nada. Pero me resulta raro. Que tan chiquito puede ser. O sea. Capaz que son trompuditos. O bagres amarillitos. Así. Y no los logro prender. Pero... Pero no puede ser, loco. Tengo acá la mochila que se me estaba empapando. Y la sucita ahí sigue... Picando al parecerse. Bueno. Ya paró la lluvia. Pero... Seguimos sin sacar nada. Video muy incompleto, loco. Vamos arriba. Vamos arriba. Un bagrecito igual. Cualquier cosa. ¿Por qué hay tan poco pescado? Seré yo que soy muy malo para pescar. Ay! Se me tiran la caña. Puta madre. Mira ya. Es que me cuesta subir acá. Que la lluvia me mojó todas las piedras. Y... Me cago a palo todo el tiempo. Ay! No me tengo que ir a Narnia para que pique. Dios me libre. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ahora si agarré algo. Ahora si agarré algo. Ahora si agarré algo. Un pez. Por fin. Es un pececito. Un blue label. Es un amarillo por como pelea. Un amarillo chiquitito. Un amarillo. O... Si. Un amarillo. Por como cabecea. Un boguín. De invierno. Te imaginas. Un boguín. Cabecea raro. A ver lo que es. Efectivamente. Amarillo. Amarillito. Y muy amarillito. Miren que hermosura. Este ya... Sé que suena amarillito. Pero mucho más chico que este. Lo que me están picando. Porque la verdad. Me están enloqueciendo. Pero bueno. Algo diferente salió. Y están picando con... Con filé de pejerrey. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se hizo? WTF? Bueno. Está con filé de pejerrey. No sé por qué la cámara es eso. Pero... Nada. Bueno. Se va al agua. Miren que hermosos colores. Son muy lindos estos bichitos. A ver. Lindo. Alto bigotes. Pero si habrá cada uno que se come. Cabagre. Bueno. En fin. Se va para el agua. Por favor. Porque me está picando mosquitos. En la cabeza. Wuuu. Ay. Hijo de puta. Miren. Qué hijo de la grandísima. En invierno loco. Váyanse. Váyanse. Qué pesado. Bueno. Acá me están picando. Estas dos. Pero... No me convence. La azucita. Típico piquecito. Y... La grande que tengo. Las mojarras enteras. También. Como que no. Pero... Veremos. A ver. Qué pasa. En estas próximas minutos. Lo más increíble. Es que... Estuve tres horas ahí. Al lado de las cañas. Y no picaba. Me vine acá. Me vine acá a acostar un rato. Y... Te juro que picó. Y no llegué. Me parece... Bueno. Ahí despejó un poquito. Ahí no te puedo creer. bien aquí. Se me fue encima. Ah, no, no. Bueno Esto fue lo que me picó En la última mojarra que me quedaba Le puse un anzuelito más grande Bueno, lo que decía que Ya está, me quedé sin mojarra Corté la línea Esa que armé en el video Me quedé solo Me haré un par de tiros más Y ya me voy Así que por ahora voy a cortar el video Con este bagre Y nada Y seguiremos en otro momento Bueno, otro amarillito más hermoso Que se va libre ¡Vaya! Dale Dale un poco ¡Puta madre! Ahí está Ahí se fue ¡Adiós! Bueno, lo que sí Eso decía Que se espejó un poco Se está poniendo hermoso Para la pesca nocturna Miren cómo está el río Empezó a bajar ahora Un poquito suavecito Y para una nocturna Está hermoso Pero la verdad Que no Tengo muchas ganas Hoy paso Pero Pero esto hay que hacer algo Más diferente Y agregarle a este video Así que Por ahora dejamos por aquí Y procedemos a otro día ¡Sí! Bueno gente Segundo día Me metí Al arroyito Digamos que Lo último que grabé Fue en la boca Que está por allá Y nada Vamos a hacer unos tiritos acá O sea Hice un tirito Y está lleno de mojarritas O sea Hay mojarritas Así que Vamos a sacar Alguna A ver si puedo sacar una en vivo Ya para mostrarles Ahí vi que Se dieron vuelta Y nada Ahí se me fue Pero sí Andan bastantes mojarritas Por suerte Está hermoso Para Para el pejerrey Y eso Para sacar alguna Ahí está Miren Qué hermosura Qué hermosura baby Bueno Nada Vamos a encarnar Traje dos cañitas Y el mojarrero Ahí tiré con lombrilla Me descarnaron No sé si será mojarro Pero Vamos a sacar Vamos a ir sacando Sí Efectivamente Me comieron Toda la lombriz Voy a encarnar con esto Que es Filet de dientú Que está Re congelado Pero Está bien Tiración más Y nada Cuando se congele Veremos ¡Vualá! Vamos a ver Si sale algo Algún padrecito Algo Algún amarillo Sería bueno Una tarrerira De 10 kilos Ahora en invierno Con ese anzuelito Y esa tanza Bueno Como sea Vamos a ir sacando mojarra A ver Acá la mojarrita Evidentemente Como siempre La estamos sacando Con un anzuelito Con este mojarrero En realidad Es de Christopher Cuando fuimos al palmar Lo dejó en el auto Y bueno Ya me lo quedé yo Así que nada Anzuelito competencia Lombriz Re contrafea Gastada Y Está lleno de barro Ya está picando La cañita Está picando algo Pueden ser dientudos Capaz que Que le ha chico el anzuelo O algo Bueno Vamos a seguir acá Vengan hacia mí Mojarritas Vengan chiquitas Ven hacia mí Abuelita Uno Dos Y Tres Ahí está Mojarrita You are beautiful Mojarrita Tamaño hermoso Están Ideales O sea que Este tipo de mojarra Diferente La redondita Miren que linda No Quieta Uy Creo que se ha que Agarra una mojarra Con las piernas Que bien eh Impecable Mosqueteada Con las piernas Ahí entre las piernas Tiré la bollita Tiré con hombré Con filé de dientudo Y pico montón Pero Estoy seguro que son mojarras Entonces encarné La que estaba a fondo La encarné Con una mojara entera Porque también Me lo descarnaban Re contra rápido Minado de mojarra Pero Acá está Me tendría que haber traído la trampa Pero ahora ya está Les quiero mostrar Cómo pica La bolla Que tengo lejos Hace Todo el tiempo La pasean Pican Pero nunca La logran hundir Somos jarras Evidentemente Bueno Ahí La está hundiendo algo Algo sabrá prender A ver Ahí algo la está paseando Capaz que es una mojarrita Pero está hundido Ahí sería una mojarra Una mojarrita paseándola Pero la había hundido Unos 10 centímetros No mucho más Ahí de vuelta Ahí le trae Una mojarra Ah, un doradillo Miren que lindo Está agarrado de la carnavada Pero miren el anzuelo El anzuelito De boba Esto chiquitito Bueno Se prendió algo diferente Miren que lindo doradillo Me dejó morder No, mejor no Hoy no me apetece Dejarme morder Pero nada Se va para el agua El pichón Bueno No me queda mucho más Tiempo de pesca La mojarra no picó O sea La mojarra a fondo no picó Y nada Lo que sigue Hay un montón de De mojarrita Acá Otra vez La ramita de mierda La mojarra está ahí Ay, es que está lleno de barro Eso como bajo ahí Ay, puta madre No le voy a poder sacar Ay, no sé cómo sacarlo Bueno, ahora veo Bueno, como sea Eh, nada Eso Bueno No sé si la voy a poder levantar Pero O la levanto O la libero Pero dejarla morirse ahí No la vamos a dejar No sé ¿Dónde está la mojar? ¿La tengo acá? Oh my God This is incredible No sé cómo hice Bueno, eso Así que tenemos un ratito más Y nada Y nada Lo que les he mostrado ¿Miren? Ah Creo que son dientudos Allá adentro Ahí está Acá está Mojarritas I'm gonna cut A fondo Otro Dintudito Ya se está haciendo la noche Se nos va El día Bueno Fue una horita y media De pesca nada más Pero Veremos Si seguimos Seguimos Con una tercera parte En En otro lado No sé Veremos si podré Pegar algo más En otro lado Acá seguimos Sí Efectivamente Eran dientuditos A fondo A fondo dientuditos Y arriba Mojarritos O dientuditos Muy chiquitos No se sirven Para carnada Estoy flipando La mojarra entera ¿Cómo quedó? Está retragantado Bueno Con esto Voy a dejar El video Porque La mojarra entera Mira el dientudo Como quedó Quedó todo trancado Pobrecito Van corriendo Pero bueno Mira el dientudo Bueno Ahí me picó Mosquito Me voy a ir Efectivamente Cayó la noche Y cayó el amarillito Y por ahora Se termina Así la jornada Hermoso Este se va Para el agua Acá estoy Paseando ¿Me voy a pescar o qué? ¿Me voy a pescar o qué? ¿Me voy a pescar o qué? No me traje para pescar Pero me voy a pescar o qué Está hermoso El día Para estar haciendo Compras Pero bueno Estoy cansado Cansado de caminar Se me chispó Tío Me hizo un mojarrero Con una boya Yo yo Me compré cositas Alguna bollita Esto para probar Estos son los resortes Para poner seba Para la boya Y me compré Y me compré plomito Y todo Para hacer unos tiros Ahora Con la boya Yo yo hice La línea Ahí me picó Ahí está picando Bueno, por lo menos Hay mojarras Y compré sábalo Para encarnar Tiene un olor Bastante feo Sábalo al vacío Pero ya que haya mojarras Allá hay más que coroña ¿Qué estás haciendo? Mira, mira Yo lo voy a cerrar Mira, mi primer línea Nunca Nunca tiré No sé ni cómo tirará Que Te agarro esto acá así Gira solo, ¿no? Gol Ay Que se me mató a mí No, no está buena Esa Bueno, un segundo Te piqué Te piqué Ay, no Qué molesta Ahí quedó Con sacar un bagre Ya soy feliz Ahí se va a ver Cuando pique Ahí está Mojarrita Ay, se va, se va Se va Mira que es linda Bueno Como me voy a ir Se va Para el agua Ay Voy a ir acá Entre el hamburgre No hay nada Bueno, no tengo mucho tiempo Pero Acá estamos Ahí tira un poquito Más lejos Acá Y vamos a ver Si se va a comer Una mojarrita La meta Debo la bechuga Era sacar un pez Y ya sacamos Una mojarrita Así que nada Ojalá saca un bagrecito O algo Me compré Un par de señuelitos Hay otro Hay otro Que los tengo guardados En otro lado Y está Algunas cositas chicas Y ahora estoy encarnando Con Sablo Que es lo que tenía Pero nada Eso Ojalá saquemos algo En este ratito Que me queda Allá Una pequeña revisada De un pequeño espinel Ya viene Un hermoso Barquito Barquito navaja Nunca había pescado Con línea de mano Igual no está picando Nada Pero No debe ser Nada raro Traezco las manos Y chau Obviamente Estoy tirando Para peces chicos Pero Por lo que se ve No anda nada Así que está Ahora el pique mojarra Calmó Pude sacar una sola Pero bueno Yo qué sé Se dejará por aquí El video Y espero volver Algún día Y poder hacer una pesca mejor En algún otro arroyo O algo Buscar alguna tararira O lo que sea Bueno Le di como un metro Profundidad Y creo que está picando Porque acá entre las piedras Está profundo Recién tantié Y capaz que hay algo Fundo Más al fondo Bueno El hombre sigue ahí Paseando Revisando Y No Saca nada Como nosotros Más o menos Ahí está Otra mojarrita más Miren qué lindo Que está Para encarnarla Hermosa loco Bueno Se va con liberación También Ay Casi me mato No matamos No matamos Chau Miren He estado usando Este anzolito Y miren Le di como Un metro de profundidad Más o menos Bollitas yoyó Que me compré Para la pejerrellera Hermosas Simples nomás Y está Con eso Saca las mojarritas Y las voy a desarmar Porque está Ya en un rato Me tengo que ir Y no quiero sacar Más mojarritas Quería ver Si podía sacar alguna Y sí O sea No era nada complicado Obviamente Pero Para despejar Un segundo A la mente Nada más Estoy acá esperando Que pique La línea Poronga Esta Pero No creo Es lindo Este lugar En Guaraguay En Argentina Entre ríos Hermoso lugar Disfrutando Del sol Y nada Acá dejamos El videíto No tiene mucho Contenido Pero Le quería sumar Algo más Al videíto Que arranqué En Colonia Y no Mi primera vez Pescando En Argentina Y bueno Dos mojarritas Fue todo de apurá Compré todo de apuro Me armé una basecita Ahí Medio rápido Y bueno Por lo menos Pude sacar dos mojarritas Que esto Esto no fue un copa Por lo menos No picó nada Con sábado Lo tiré bastante lejos Pero no Nada Así que nada Dejen un me gusta Suscríbanse Y ya está Y nada No pica nada Chau Esto me cuesta un montón No sé que se ven Doradillos Saltar Pero O serán Sabalines No sé Pero se ven Cosas saltar Uy Enganché Enganché Maneto Puta madre Sánchez عимся Ya está No hay No hay No hay — — — — — — — — — Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.